En el video de hoy vamos a enseñar cómo hacer un recorrido por medio de presets en una cámara IP desde su web server. Para comenzar, posicionamos la visión de nuestra cámara PTZ en el ángulo que queremos capturar durante el recorrido, el cual será nuestro primer preset. Cuando lo hayamos elegido, entraremos al menú config e iremos al submenú PTZ y entramos a la pestaña de función. Enseguida nos cargará la imagen de nuestra PTZ y en la parte de abajo un joystick digital con su respectivo zoom y enfoque. En la pestaña config damos clic en agregar y se añadirá el ángulo de visión que mencionamos al principio. Seguido de eso, damos clic en el icono de guardar donde nos aparecerá el mensaje de operación correcta. Ahora seleccionamos otro ángulo de visión y repetimos el proceso. En este caso, añadiremos tres presets. Una vez añadidos los presets, haremos el proceso de designación de recorrido. En el submenú de visita nos aparecerán dos recuadros. El primero es para asignar el recorrido y el segundo será para asignarle los presets a ese recorrido. Enseguida agregamos el recorrido y después agregamos los presets. Cuando los agregues, asegúrate de dar doble clic en la columna config de cada uno para cambiar el número de preset. Como dato curioso, los tiempos de permanencia y velocidad los dejaremos por default, pero son configurables. Los tiempos de permanencia van de 15 a 3600 segundos y nivel de velocidad 5 a 10. Terminaremos el proceso dando clic al icono de guardar. Al hacer esto, el icono de iniciar se habilitará, lo cual nos indica que podremos inicializar el recorrido establecido. A continuación, vamos a enseñar el recorrido configurado acelerado. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, danos un like y comenta qué es lo que te gustaría ver en los siguientes videos. Si te gustó el video, suscríbete para más tutoriales y coméntanos qué te gustaría aprender.